no me llego, arriesgate y sígueme al juego sola, quebo, y a tus amigas hasta luego y a tus amigas hasta luego de esta ocasión es solo 20 tu mente malvada, eso yo lo sé en tu mirada yo no puedo ver te mata mi estilo y eso yo lo sé como rompera el disco rapa, pam pam baila que no te he visto, pam 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 porque tú eres lo que yo soñé no perdamos el tiempo, pam 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 hey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!